La generación 2017 del Salón de la Fama Nacional de México de Fútbol Americano tuvo su ingreso este sábado por la mañana haciendo entrega de los reconocimientos a los merecedores quienes ahora son inmortales. Una ceremonia sencilla pero llena de vida por todos aquellos muchachos que ahora son adultos, aún se mantienen con esa chispa de juventud que el fútbol americano les enseña a tener dentro y fuera del campo. El auditorio del Texaltillo brindó la bienvenida a los asistentes y a los familiares de cada jugador que hoy es padre, abuelo, pero que de igual manera llevó a su porra para apoyarlo en este importante momento. Hasta ese lugar llegaron una serie de autoridades, entre ellas Ramón Rocamontes en representación del gobernador Rubén Moreira y Miguel Solís en representación del alcalde Isidro López. Además estuvo el coach Agustín García en representación del director del ITS, el presidente nacional de Zafanal Juan Castillejos, el presidente de Afais Luis Suárez, el delegado de Coahuila Zafanal, Ariel Hernández, entre otros. En el evento se escuchaban anécdotas y chascarrillos por parte de los presentes, muchos de ellos de los mismos amigos, excompañeros y familiares, quienes no dejaron pasar la oportunidad de mostrar ciertos recuerdos mientras pasaban con las autoridades. Algunos de los asistentes llegaron con una playera alusiva en especial al honor y orgullo de que un familiar ingresara a la inmortalidad. Entre los premiados se encontraban nombres como José Alonso, César Martínez, Héctor Manuel Hernández, Francisco Robledo, Luis Francisco Ramos, José Luis Yepes, Alfredo García, Tereso Molina, Evelio González, Felipe Ortega, Rogelio Tito, Benjamín Domínguez, Raúl Oblester, Bartolomé Mongrel, Carlos Vadillo y los coaches Juan Lobato y el asistente Armando Lozano. De principio a fin lanzaron porras y al estar todos juntos arriba del escenario continuó la misma animosidad. De aquellos que en 1967 fueron dirigidos por el mítico Juan Lobato Sánchez y los hizo campeones.